El secretario de Organización del Partido Socialista, Daniel Moreno, ha manifestado su agradecimiento a la presidenta y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, el compromiso con Algeciras y con las reivindicaciones de los trabajadores y usuarios del transporte público urbano en la ciudad. Según explica Moreno, en total serán cuatro vehículos, tres de ellos minibuses y un autobús híbrido. El objetivo es atender a esta demanda de la ciudadanía y mejorar la eficiencia económica, funcional, social y ambiental del sistema de transporte, renovando progresivamente la flota. El plazo de ejecución es de ocho meses. Añade el socialista algecireño que en los últimos meses su formación política ha reivindicado en varias ocasiones la necesidad de mejorar este servicio, que al municipalizarse parecía que iba a mejorar la situación. Al no ser así, se ha exigido muchas veces un plan de choque que abarque el aumento de mecánicos y de la frecuencia en las dos principales líneas en la época estival, línea 2 y 3, hacia Jetares y Rinconcillo, entre otras cosas. Finaliza Daniel Moreno recordando que el plan Invierte, que en sus cinco ediciones suman 94 millones de euros invertidos en la provincia, ha permitido llevar a cabo grandes propuestas en Algeciras, como la restauración de la fuente de la Plaza Alta o el arreglo de diferentes calles.